Hola, ¿cómo estás? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y en este caso voy a desempolvar uno de mis mazos favoritos Yo creo que la gente hasta se ha olvidado de las cartas que van en este mazo Y lo vamos a probar contra los spameros, ¿no? De los mazos tier ese que tantos están jugando a día de hoy Así que, bueno, 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 esto hay que verlo ya, no perdemos más tiempo Y vamos a por ello, go Bueno gente, en este caso vamos a jugar con este mazo, ¿vale? Vieja escuela, eh... Todo esto me ha venido la idea de hacer el vídeo A base de un tuit que leí de Muguay Ya no recuerdo si fue hace dos días, gente, o tres días Donde se quejaba un poco del rumbo que lleva varios meses cogiendo el juego, ¿no? Que es que hay mucha gente que juega, un porcentaje muy amplio de jugadores Que se dedican a copiar y pegar los mazos que aparecen en las listas de mejores mazos del universo En el meta actual Con esto no quiero decir que me parezca mal que se haga esto Eh... estaría bueno Al igual que lo dice el propio Muguay en su tweet, ¿vale? Eh... como creadores de contenido Y al hacer estos tipos de mazos que compartimos con mucha gente Precisamente los mazos que compartimos Mucha gente los copia, los pega y los utiliza Pero sí que es cierto que toca un poco las narices cuando todo el mundo juega lo mismo Yo ya sabéis que desde aquí siempre he invitado a la variedad A jugar aquello que nos divierta A crear nuestras propias barajas A improvisar combinaciones Que aunque no tenga un 78% de winrate Te puedes hacer un mazo que tenga un 55, un 60%, ¿vale? De porcentaje de victorias Y seguir divirtiéndote Pero ¿qué pasa? Que esto escasea, gente Y la mayoría de los jugadores lo que hacen es esto, ¿no? Copiar este tipo de mazos Que ya no es que sea copy-paste Si no es que es copy-paste de mazos que muchas veces se juegan solos Porque son mazos tan redondos Con una sinergia tan brutal Y con unas mecánicas tan fuertes Que ya lo podéis ver simplemente echando un vistazo en mi canal, ¿vale? De vez en cuando cuando subo este tipo de mazos lo comento Gente, hoy toca un mazo que aunque lo juguemos mal Y aunque nos toquen mal las cartas Podemos ganar Pues efectivamente esos mazos abundan Esos mazos existen Y por desgracia esos son los mazos que más se acaban spameando Por cierto, si a alguien le aburre todo esto Lo siento, pero es un vídeo sobre todo enfocado a este tema, ¿vale? Voy a jugar Van a haber partidas Pero vamos a hacer una review rápida del mazo Y esos minutos que le voy a quitar a la review Los quiero gastar aquí al principio Para poneros un poquito en situación Simplemente decir que el juego No es que sea tóxico Ni que sea malo, ¿vale? En este aspecto Sino que muchas veces Son los propios jugadores Los que hacen que la toxicidad se dispare Más de la cuenta Porque al final está en nuestra mano Poder jugar cosas variadas Y cosas divertidas Pero claro A ver quién es el listo A ver quién es el guapo Que coge Y se pone a jugar Con un mazo De 55% de victorias Cuando todo el mundo Está jugando Con uno de 70% ¿No? Dirías, ¿qué pasa? Soy aquí el único tonto Entonces creo que es Un tema de mentalidad Complicado Y que ya veremos, gente Ya veremos cómo evoluciona En los próximos meses Y espero que se ponga remedio De alguna manera A este punto Por último añadir Que si muchos creadores De contenido De habla inglesa Se están quejando De esta gente Y al final Ellos son los que mueven masas Imagino que por lo menos Es un punto Que tenemos que tener en cuenta ¿No? Si los streamers Más grandes Que tienen el 80% De la comunidad del juego Fácilmente Se quejan de esto Y por lo que sea En un futuro No cambia Se corre el riesgo De que esa gente Deje de crear contenido Y por lo tanto Pues gran parte De sus seguidores Se pierdan Y descienda muchísimo más También la comunidad El tamaño de la comunidad La cantidad de jugadores Que tiene Orneterra Así que ya Después de darnos la chapa Gente Vamos con un mazo Fresquísimo De este invierno De 2019 Recién creado Si gente He dicho 2019 Porque es que Como el propio nombre indica Vamos a jugar un mazo De vieja escuela ¿Vale? Podría ser una War Mother Perfectamente War Mother Control Pero por 2019 Closet Beta Corría el año 2019 Se jugaban 2-3 copias De esta carta He dejado una Es un mazo Bastante risas Es un mazo que Pues siempre cuando Se satura muchísimo El meta Con las típicas cosas De dominar el juego Desde la mesa Tierra y viento Tengo contendiente A ver quien saca Más gran plazas Uy yo he sacado 2 Pues yo tengo 4 Ah vale Pues yo saco 5 Y juego solo con una unidad Va a ser 18-18 Todas las rondas Y tiene contendiente No pasa nada Si me tiras una ruina Dios ya Por favor Vale El caso gente Que cuando siempre salen Estos típicos mazos cansinos Pues que sepáis Que existen Más posibilidades Vale Al igual que yo he elegido Pues traeros la War Mother Control Se podría hacer Una Nibia Reanimator Dios mío Yugo Está loco A Nibia En diciembre 2020 Que dice Pues si gente Se puede jugar Con campeones Aunque no estén de moda Muchas veces Nos van a funcionar Incluso mejor Que las cosas del meta Porque la peña No sabe como Contrarrestarlo Al no estar acostumbrado A tenerlo delante No sabe como jugarlos Y bueno Voy ya al lío Vale Tenemos solamente 14 unidades 26 hechizos 6 campeones Si os dais cuenta Tenemos un coste Bastante caro Para lo que suele ser La estadística De los mazos Que solemos ver Tenemos mucho coste 2 Vale Que nos va a dar juego En esas rondas iniciales Llevamos dos copias De la caja Que por ejemplo Esto nos va a venir muy bien Para todas esas unidades Que hacen 2x1 Y que se convean Con la gran plaza No Pues lo que puede ser Arañita más arañita Lo que puede ser La vigía Más la otra unidad Con vigía No Pues tiramos simplemente Una carta Y lo que hacemos Es que nos cargamos La unidad pequeña Y en muchas ocasiones También la grande Si la tienen inflada Con gran plaza La dejamos muy tocada Para después poder matarla Con cualquier otra cosa Lamento Garras Avalanchas Festines Pero está muy bien Porque es para conter Estas cartas Que hacen 2 unidades por 1 Pues nosotros matamos 2x1 O también todas estas Cartas que por ejemplo Recordáis el mazo de endebles Que subí Que creábamos varias unidades Con endeble De gran plaza Que los sacábamos Por ejemplo 2-2 inflados O 3-3 inflados Pues con esto Le daríamos 3 puntitos de daño A todos los enemigos Invocados en la ronda Así que está muy bien Para evitar este maseo Si ya nos han colado Las unidades en mesa Llevamos un montón de fuentes De daño Pero voy a empezar en orden Llevamos 2 copias del pollete Simplemente para tener Algo en mesa Para frenar un poquito A los mazos de tipo agro Para las primeras rondas No he querido dejar 3 copias Porque si nos sale De mano inicial O lo robamos en ronda 1 Perfecto Y si no Pues casi va a ser Un esturbo más tarde ¿Vale? Así que solamente 2 copias Centinela Barosano Más de lo mismo Para frenar a tanto mazo De tipo agro Que estamos viendo Podemos parar unidades fuertes Y lo mejor de todo Es que reponemos mano ¿Vale? Somos un mazo lento Así que nos interesa muchísimo Reponer esa mano Para seguir jugando más tarde Festín infame Más de lo mismo Gente Podemos rapiñar unidades ¿Vale? Si conseguimos matar Unidades enemigas Perfecto Si no metemos una daña También que va a bloquear Y todavía frenamos Más al enemigo Y nos curamos Puntito de daño ¿Vale? Las primeras de las curaciones Pequeñita Pero bueno Interesante Montonazo de cosas Se me viene a la mente Yo que se ¿Vale? Cuando nos vayan a tradear Con alguna unidad Con tanto contendiente Que estamos viendo Con la gran plaza O cuando nos vayan a matar Con una fiora Que se va a hinchar ¿Vale? Lo más que se está jugando ahora Nos matamos nosotros La unidad Y robamos dos cartas ¿Vale? Vamos reponiendo mano Avalancha Para limpiar muchísimo la mesa Combinado con la caja Podemos hacer 5 puntos de daño Combinadas entre sí Con 8 de mana Que es bastante Podemos hacer 4 ¿Vale? Pero con 4 ya limpiamos Muchas cosas Catalizador Gente Ronda 5 Podemos elegir En las primeras rondas Zampar todo Entre el daño Y en esa ronda 5 Si tenemos esto en la mano Nos curamos 3 Y aceleramos ¿No? Con esa creación de mana Garras del inmortal También coste 5 Para rematar unidades más gordas Conveado con el resto de cartas De daño a la mano O para quitarnos cartas molestas Frena también muchísimo En general son cartas Para frenar el juego De nuestro rival Y que se desespere Lamento Marchito Solamente dos copias Ya no está tan de moda Las unidades de 1 de vida Como antiguamente Pero creo que puede seguir siendo interesante Porque si que va a haber casos En las que tengamos unidades Que pegan de 2 O que pegan de 3 Y que tienen un puntito de vida O incluso para rematar Y nos sigue curando 3 Así que he dejado dos copias ¡Anivia gente! La gran olvidada Ya sabéis de mis campeones favoritos Así que pues Con más sentido ¿No? Tenía que estar en este vídeo Ahora al atacar Solo hace un puntito de daño Es un coste 6 Y encima el huevo Es una F ¿Vale? Es una mierda Como un piano La han dejado como 0-1 Es muy frágil Nos lo pueden tumbar Pero bueno Si nos tumban a Anivia Pues luego la volvemos a traer En juego Con el portador de la llama No pasa nada Atrocidad gente Como uno de los finishers Del mazo ¿Vale? ¿Cómo vamos a ganar Con este mazo? Yugo Pues normalmente Haciendo que la gente se rinda Haciendo que se desesperen Haciendo que no puedan jugar Matando absolutamente Todo lo que jueguen Y si aún así Nos toca un rival ¿Vale? Que también es de control Que es de late Y no le podemos desesperar Y hacer que se rinda De esa manera Pues tenemos nuestros finishers ¿Vale? Que puede ser Sacando mucha ventaja En la mesa A base de clonar Anivia Y tener varias copias De Anivia Entre portador y Anivia La atrocidad Que podemos cambiar Con el propio Tryndamere O el comandante Ledros ¿Vale? Daño de abrumar Con el propio Tryndamere O incluso Una combinación de daño Que podemos combinar Los Anivias Unidades que tengamos en mesa E incluso El daño de Ledros ¿Vale? O sea Al final Los que ya conocéis Este tipo de mazos Pues ya sabéis como juega No me quería enrollar Por Dios Dos venganzas Para quitarnos unidades Muy Muy tocapelotas Tengamos en cuenta Que antiguamente No existía la mecánica De escudo de hechizos Ahora sí Así que gente Si nos tiran un escudito ¿Vale? Para jodernos la venganza Para eso tenemos un festín Con el festín Removemos el escudo Y luego ya se zampa En la venganza Y nos quitamos esa unidad Por último La ruina Muy buena Contra tanto maseo Que estamos viendo De Demacia De Islas De lo que sea Lo podemos jugar en ronda 6 Y matamos todas las unidades Y llamada de la comandante Una copia Pues yo que sé Si sale Sale gente Y ya con esto Va la partida rodada Ya sabéis que Vamos a invocar Tanto cuando lo juguemos Como al principio de ronda Una de las unidades Del mazo Y tenemos Un ledros Tres trindamer Tenemos también anivia Tenemos el portador De la llama Que cuando se invoca También revive campeón Por lo tanto Si ya hemos jugado campeón Nos va a meter dos cartas En juego En general Bastantes cosas Tochas Que pueden entrar en juego Con la llamada Para terminar rápidamente La partida Y no me quería enrollar He dicho En la explicación del mazo Así que bueno Vamos a echar un ojo A ver que es lo que se está jugando En el meta Y a darle unas clasificatorias En el vídeo Tan didáctico Para el día de hoy Go Bueno gente Vamos allá Mazo super novedoso Volvemos a estar en 2019 Si señores Navidades de 2019 Mala hierba Nunca muere Se suele decir Creo Igual me lo he inventado Vamos a ver Que tal Nuestros rivales Abusando de Lo más rotete Me encanta Me encanta Porque ha tocado Miss Fortune Queen O sea Al pelo Lo más rotete Del meta actual Bueno Vamos a encontrarnos En el día de hoy Pues todos los Tienes Se da que la gente Tantísimo está disfrutando Claro que sí Me voy a quitar esto y esto Aunque incluso Me podría dejar el vestigio Pero bueno Claro Si no robo mesa No me vale de nada Deberíamos ir buscando Esto está bien Centinela Y una ruinita Una ruinita Ledros No Y es que gente Todo el mundo está jugando Hay tres mazos Vale Bueno Hay más Creo que hay Cinco mazos en total Vale Pero hay sobre todo Tres mazos Que se juegan solos Y ya he visto Varios Streamers grandes De habla inglesa Que les está tocando Un poco las narices Esto En el aspecto De que Haya tanta gente Tan vaga Que va directamente A jugar estos mazos Que se juegan solos Y luego no aprenden El juego Tío O sea Creo que está bien La faceta de copiar Y pegar mazos Pero Luego tiene El juego Esa herramienta Esa posibilidad De Crear tus propias Creaciones Nunca mejor dicho ¿No? Jugar tus propias barajas Y la peña Está sudando Bastísimo Esto No sé Vale Vale What a sorpresa Un valor Es que estoy por tirar El festín Ya directamente Venga Toma Browsef Guardamos Dos de mana Más lo que pillamos A la vuelta Por eso lo he hecho Loquete Por eso lo he hecho Sabía que lo tenía Y digo Si lo quitamos En esta ronda Que no puede pegar Y me quedo fresquísimo Ahora en esta Si pega Ya está Ya está No hombre No Que ahora empezaba Lo bueno Señor Que está usted jugando Un tier ese Además Top 1 master Venga Let's go Por otra Es esta La cola Por favor Para la panadería Si Yo quería una barra de pan Pero ¿Qué está comprando? ¿Qué está comprando todo el mundo? ¿Chapatas? ¿Chapatas? Se están llevando Chapatas y baguettes Se están llevando como locos Pues creo que voy a ir a por unos Unos molletes frescos ¿No? Vamos a llevar un poco la contraria Están ahí Muertos del asco Nadie quiere los molletes Dámelos a mí Yo me los llevo Venga Un Zoe Fiora Creo que también lo he visto En bastantes listas A Fiora le viene Claro De putísima madre Que metamos esta mesa Voy a sudar del halcón Muy bien Ledros Bastante mejor Tenemos ahí Sustain para Air limit De la partida Una ronda 3-4 Está bien el Ledros Perfecto Vale Pues una Zoe Que va a empezar a pegar Y va a empezar a crear Mapas asquerosos Celeste Pero no puedo hacer nada Bien Perfectísimo No voy a hacer nada Voy a seguir ahorrando Para el catalizador Genera lo que quieras Sácate tus celestiales Pégame a full Yo te invito Esta es tu casa Puedes pasar La nevera está abierta Pilla lo que quieras A dos manos Estamos en navidad Vale Me imagino que ahora Metería a un celestial De coste cero Si es que le sale Para escogerlo Para dejarlo ya en mesa Y pegar directamente Está diciendo ¡Wow! Cuidado que puedo jugar Como si fuese un mazo de abro Vale, no Me ha callado la boca Se ha cogido un perrete Para robar cartas Seguramente Tenemos ruinita Que hay que jugarla En un momento clave Un perrete ahora Para pegarme de tres Y robar cartas Bueno Vale Pues vamos a curar dos Simplemente al final Metemos una pelotita De mana Ahí está Fiora Di que sí Un paso por delante Vale Vamos a empezar a meter Centinela Puedo ver la frontera Demaciana Que evidentemente Me lo va a querer Traear con Fiora Pero bueno Tenemos vestigios Si no tenemos ruinita Que si la juego Tiene que ser cuando esté Bajísimo de mana Así que cuidado Más celestiales Venga El otro ¿Dónde estaba? Aquí gente Creo No me he quedado Cualquier caso A mí lo que más me interesa Es que lleguemos a rondas 8, 9, 10 19 incluso Ronda 30 Vale Más elusivo Más elusivo En serio Hombre Aquí se puede salvar A Fiora Con el más 1 Más 1 Pero es que Me está dejando Esto tío Muy No sé No sé No necesito En verdad Todavía la ruina No es mal momento Pero Podemos hacer Uno a todo También con el lamento Intentamos hacer Uno a todo Con el lamento Aquí aunque le meta El más 1 Más 1 Escudo de hechizos Tengo el festín Venga va Vamos a ir por la vía De los veloces ¡Lul! ¡Lul! Vale Nada Retiro lo dicho Derruination Con 2 de mana Poco puedes rascar ahí Yo voy a robar Una carta ¡A lot of damage! Hostia La gente se ha olvidado De la carta de la ruina Existe la ruina Existe Anivia Anivia creo que también Es otro de los grandes olvidados Vale Joder Ok Lo de crear mapas feliciales Creo que va a ser algo Perpetuo en esta partida Eso sí Me he jodido el mana Me he jodido el maldito mana Tío Pues es que meter a Anivia Sí que es cierto Que pegando con ella Me quito a Zoe Pero con un festín Me quito a Zoe Con un lamento Escupitajo marchito Me quito a Zoe Venga vamos a meterla Que es esto de jugar sin mesa Por amor de Dios Mira esta carta Es un campeón Que se llama Anivia Es nuevo A lo mejor No lo conocéis gente Lo han puesto ahora En la expansión De diciembre de 2019 Y la verdad Es que se lleva mucho O sea Los mazos ahora de Anivia Los vais a empezar a ver Todos los días Muy espomeados Pobre Anivia De verdad Como la dejaron En la miseria En serio Creo que no han leído Mi carta No si va a ser verdad Lo de que el campeón Anivia No se conoce Porque no se ve Ya está gente Tenemos nuevo meta Jugad a Anivia Que la peña no sabe Ni lo que hace el campeón A ver Vamos a leer Que hace por aquí Inflijo no de daño A todos los enemigos Y al next enemigo Anda tú Vale Vale Se va a buffar la defensa Ok 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 Lo tenía todo Lo tenía todo planeado Vale 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 Se salvazó Un combate único Oh Dios mío That skill No se No se si ha sido Worthy De verdad Lo que ha pasado ahí A ver No se han muerto Las dos unidades Pero esto No se tío Va a morir ahora La cabra La cabra La cabra Eh Puedo tirar El portador Tiene cinco de maná Puedo tener ahí Un más uno Más uno Azue Al morir Encontramos Nuestro hogar Hola que tal Soy Anivia Y este es mi huevo Mera mi huevo La cabra Again Tiene tres de maná Puede ser que tenga Otra cascada Para salvar esto No No más cascada Vale y llegados a este punto Pega en las dos cabras Claro que sí Pues esto va a bloquear aquí Y No se si quiero exponer Anivia La verdad Quiero exponer Anivia No Pongo la dañita de mierda Va a generar gemas Es que va a generar gemas Tío Es que va a generar gemas Venga va Jugamos con huevos Only huevos play No por problema Vale en principio Me siento cómodo Pegando con esto Like this Podría meter al ledros Y luego pegar Pero Vamos con calma Que como estamos jugando Mazo de control Puede que sea partida única Bueno partida única No es cierto Vale la otra ha sido como Un 20% De partida Mi espada Acabará con ellos Fiora Cuidado eh Que nos puede tradear aquí Vamos Le empiezo a tirar aquí Para gastar cositas La venganza no quiero Voy a meter un centinela Y guardar todo el mana Como un asqueroso Guardo el mana Como un asqueroso Nada escapa A mi vigilancia Guardamos mana Como un asqueroso Por si me tira un combate Para lo que sea Nos vengamos Míralo Uf Algo viene Es esta ¿no? Va a pasar algo Va a pasar algo Uf Vuelve pero se va eh Es volátil Es un hechizo volátil Gente Lo juegas y vuelves la mano Vale Hoja del zenith En principio Aunque no necesito Mira que luego Me puedo hacer un combate Y tumbarme algo Puede meter el más uno Más uno Y me hunde la vida Pero bueno Luego tendría la venganza Y ya no tendría el escudo Así que si tiene el escudo De hechizos para la garra Pues cuanto antes lo gastemos Mejor Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene gente Espero que ninguno De estos sea otro Por favor Vale Esto es Very important Ahí tenía O el escudo de hechizos O un intercambio No podía tener las dos Uy Anivia Fiora Con abrumar Gordísima Se tiene que estar frotando Las manos Diciendo bueno Esta es la mía Ahora me voy a hinchar Ya verás La virgen No le ha molado demasiado No le ha molado demasiado Irse a por Anivia Vamos a tirar vestigio Aquí no te llevas nada Una ruina Vale Hay que tener cuidado Con los juicios Si que es cierto Que luego si me tira un juicio Puedo tirarle unos vientos helados Pero como tenga juicio Más Bueno Juicio más Nada Diez Si va a guardar Si meto la ruina Sería igual Abusible Voy a meter el portador Hemos venido a jugar Hemos venido A jugar A por el bote Oe A por el bote No pego una mierda Anivia Si pegase de dos Sería una maravilla esto Vale Pues ahora tiene a abrumar dos veces Cuidado Ahora tiene a abrumar tres veces Cuidado gente Cuidado Porque ya pega de 21 Esa fiora Es mentira Ahora tiene a abrumar cuatro Vale Eh Deja a toda la tempestad En principio vamos a darle así Son 3 points De daño Tenemos la venganza Tenemos vientos Por si acaso se pone aquí No hay juicio No hay nada No hay nada Parecía que se venía Epicidad Pero no hay nada ¿Viene? GG fiora GG mundo Vale gente pues Eh Subiría más partidas Vale Jugando este mazo Pero la verdad es que ha sido totalmente improvisado O sea No me he configurado ni el tablero Ni los emotes Ni el dorso Ni nada Simplemente Con esto Quiero decir Que no tenéis por qué jugar Los dos tres mazos Que os diga El amigo de turno Que veis en la página de turno Aunque sea muy tentador jugar esos mazos Pues que no hace falta tener ni conocimiento del juego A veces no Simplemente spamear las cartas Tirarlas a la mesa Y pegar con todo Hasta que se muera el rival Si os mola este mazo Vieja escuela Vale Warmoder Aunque solo he dejado una copia En este caso Antiguamente se veía con dos y tres copias Vale Pero llevábamos solo esa copia Podéis encontrar muchas más partidas también en el canal Para ver un poquito la mecánica Aunque creo que en esta partida Que ha sido bastante lenta Tranquila y larga Se ve de sobra como funciona Como ya digo Vídeo improvisado Pero que me apetecía subir un poquito Pues para Si sirve para abrirle los ojos a alguien Y que sepa Que todos los mazos Que tenéis en el canal Vale Y que en su día Fueron tierese Y fueron buenos Se pueden seguir utilizando Con un poco de cabeza Y sentido común También a día de hoy Sentido común gente Quiero decir Porque ya sabéis Esto de los ciclos De agro Midrange Control Evidentemente Si jugamos una cosa Que en su día Fue muy fuerte Pero que se trata Del arquetipo Que es débil Contra los mazos Que se están spameando ahora Pues eso no sería sentido común Vamos a jugar el mazo Que es fuerte Contra lo que está spameando La peña En estos momentos Espero como siempre Que os haya molado Este breve vídeo Que os haya sido utilidad Si así no olviden De dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Que espero Pues traer Más vídeos variados De Runeterra En los próximos días Didácticos Jugando mazos varios Sacando a reducir Por qué no Viejas glorias E incluso modificaciones ¿Vale? De antiguos mazos Que ya estén subidos En el canal Que es que la verdad No sé por cuántos vídeos De Runeterra Gente vamos Pero 150 Lo dejé atrás Hace tiempo Creo que irían ya 170 vídeos Hay a lo mejor De Runeterra En el canal 180 No lo sé Una burrada Así que tenéis ahí Mazos para elegir Por último decir Que ya sabéis Que me podéis seguir Tanto en mi Twitter Arroba YugoWims Con tres Y Como en mi Twitch Yugo Con tres Y Barra Baja TV Y dicho todo esto Me despido señores Pero tan solo Hasta la próxima Adiós